Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, de verdad, quiero agradecerte por estar en este taller totalmente gratuito donde vas a conocer la forma como puedes utilizar esta herramienta de inteligencia artificial ChatGPT para tu labor docente. Como ves, soy el avatar del presentador de Gerardo, pero voy a presentarte brevemente qué significa ChatGPT. Y en unos minutitos ya va a ingresar Gerardo para mostrarte todo lo que ha preparado para ti. Así que date unos minutos para que puedas ver estos reportajes que tienen que ver con esta herramienta que ha causado una revolución en el mundo de la tecnología aplicada a la educación. Así que mira el video. ChatGPT, vamos a hablar de inteligencia artificial. Es este nuevo chatbot que se ha hecho muy viral por su capacidad de articular respuestas que se parecen mucho a un humano. ChatGPT, lo cierto es que fue lanzado a finales del año pasado y se ha ganado portadas, pero de todos los medios más importantes del mundo porque es impresionante la capacidad que tiene para procesar las diferentes preguntas que uno le plantea. Uno, y de hecho lo estamos viendo por ejemplo aquí en pantalla atrás, les hicimos diversas preguntas. Por ejemplo, ¿Quién eres? Claro, hablamos de tecnología y él inmediatamente, o más bien dicho, este sistema inmediatamente va articulando un tipo de respuesta que tiene todo el sentido del mundo. Una de las grandes tecnológicas que despidieron personal es Microsoft, 10.000 empleados en este caso. Casi al mismo tiempo, Microsoft acaba de anunciar que va a invertir miles de millones para ampliar su asociación con la empresa OpenAI, de inteligencia artificial, la creadora del exitoso ChatGPT. Este chat predictivo, conversacional, creado por robots, cuyas capacidades avanzan a medida que recibe información de los usuarios que lo consultan. 20 minutos. ChatGPT es uno de los conceptos más buscados en Google en el mundo en los últimos meses. La razón tiene que ver con que esta herramienta desarrollada a través de inteligencia artificial podría ser absolutamente revolucionario para distintas industrias y para este sector tecnológico en particular con un potencial que puede ser ilimitado. Algunos dicen que este puede ser un punto de inflexión, de hecho, por los alcances que tiene este desarrollo. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la aplicación que se puede dar también a esta tecnología? Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a cada una de las personas que nos acompañan en este workshop de cómo utilizar esta herramienta de inteligencia artificial ChatGPT para tu labor docente. Mi nombre es Gerardo Chunga Chinguil y ya hace un ratito conociste a mi avatar virtual que pues hizo una breve presentación sobre la importancia que tiene esta herramienta y cómo es que nosotros podemos utilizarla dentro del campo educativo. Así que quiero agradecer a todas las personas que nos acompañan desde Perú, desde Colombia, desde México, desde Ecuador. Gracias de verdad y de todo corazón por darte ese tiempo para capacitarse en ese espacio totalmente gratuito donde vas a conocer pues de manera práctica algunas aplicaciones que podemos utilizar para sacar el máximo beneficio para nuestra labor docente. Así que quiero agradecer a Dorian, a María Antonieta, gracias por los saludos también, a Álvaro desde México, a Rafael, a María, a Ana, a Hilda. Gracias de verdad a todos por conectarse a este espacio. Gracias también a los alumnos de la membresía del ITET en la que venimos ayudándoles muchísimo a que puedan fortalecer sus competencias en innovación y en investigación. Así que vamos a arrancar ya con lo que tengo preparado para ustedes. Hoy vamos a estar trabajando de manera práctica, así que te pido por favor, si estás conectado del celular, tenga la mano o estate al lado de un computador para que puedas poner en práctica esos ejercicios que más adelante vamos a estar compartiendo. Así que vamos a estar trabajando aproximadamente dos horas, ¿sí? Para que podamos explorar distintas herramientas de manera práctica y tú luego puedas aplicarlas y contextualizarlas en tu labor docente, ¿ok? Me confirma por favor si todo se escucha bien, todo está ok, para poder arrancar. Ok, gracias. A ver qué me dicen por aquí. Listo. Ok, arrancamos entonces. ChatGPT es una de las herramientas que ha causado una revolución en el mundo de la tecnología. Si bien es cierto, la inteligencia artificial, ese término ya se venía trabajando hace muchos años. Pero el 30 de enero de 2022 fue una fecha crucial para esta tecnología que se abrió las puertas de manera gratuita, en la que en tan solo 5 días ya tenía un millón de usuarios. Y en tan solo 30 días ya tiene más de 100 millones de usuarios. Wow, realmente ha causado una revolución total. Muchas de las utilidades que se pueden generar a partir de esta aplicación, de esta herramienta web, en la que necesitamos solamente formularle preguntas y saberle preguntar y saberle indicar las palabras adecuadas para que podamos tener resultados que nos asombra, ¿sí? Pero esto nos genera, pues, una disyuntiva también. Por un lado, del lado positivo, pues, podemos ver como una herramienta de apoyo, pero también del lado negativo, podemos encontrar algunas cosas que nos pueden generar una preocupación. Pero hoy justamente vamos a estar analizando y probando cómo esta herramienta es que nos puede ayudar dentro de nuestra labor docente. Definitivamente, esta herramienta ha sido creada por una empresa, por una compañía. Incluso ya las grandes corporaciones como Microsoft han invertido millones y billones de dólares para hacer que esta herramienta siga creciendo. Inclusive, Microsoft, pues, está ya utilizando ChatGPT como un aliado para fortalecer y poder aumentar el uso de su buscador, el buscador Bing. Al igual que esto, pues, Google también ha despertado y se ha dado cuenta que necesita potenciar y sacar nuevas herramientas que sean la competencia de esta herramienta de inteligencia artificial. La UNESCO como tal, inclusive, ha publicado un libro, ¿sí? Donde menciona cuáles son estas recomendaciones éticas para utilizar responsablemente la inteligencia artificial. Entonces, distintas instituciones se han pronunciado. Inclusive, hay muchas noticias que en Estados Unidos, en ciertos países, se está restringiendo el uso de estas herramientas. Ha generado toda una controversia en distintos aspectos, en distintos ámbitos. ¿Qué podemos hacer frente a esa situación? La transmisión de conocimiento, como lo conocemos, y otras actividades, inclusive de formación, van a cambiar totalmente. Antes, el docente era el rey porque tenía todo el conocimiento, él había estudiado, él había leído, se había quemado las pestañas, como decimos en Perú, en aprender muchas cosas para luego transmitirla a los estudiantes. Ahora, esta información ya es abierta. Cualquier persona puede encontrarla. Ahora nosotros, ¿cuál entonces sería nuestro rol? ¿Qué necesitamos hacer ahora? ¿O qué estrategias necesitamos realizar para que esta transmisión de conocimiento se haga de una manera diferente? Definitivamente, tenemos que aliarnos con herramientas, como esta herramienta de inteligencia artificial. Claro está que esto es una gran oportunidad. Educación más inteligencia artificial es una gran oportunidad. Solo si lo vemos del lado positivo. Eso no significa que no haya nada malo. Hay cosas que necesitamos también conocerlas. Como docentes necesitamos saberlas para saber defendernos o para saber solucionar situaciones que se presenten. Por tanto, no estamos aquí en el contexto de evitar estas tecnologías. Por el contrario, tenemos que aprender a utilizarlas y ver cómo se vuelven o se convierten en nuestros aliados. Por eso que hoy quiero mostrarte esta oportunidad que tienes con esta herramienta de inteligencia artificial. Que si bien es cierto, hay mucho material en la web. Hay muchos libros, tutoriales, hay de todo. He tratado de comprimir y de sintetizar y organizarla de tal manera que tú puedas comprenderla de una manera más sencilla. Y por eso que la educación presencial, la educación virtual, la educación híbrida, definitivamente va a cambiar. Ahora diseñar un curso con inteligencia artificial se hace en unos minutos. Antes nos costaba mucho tiempo diseñar un plan de estudios, diseñar un sílabo, diseñar la estructura de un curso. Y ahora con ChatGPT lo podemos hacer rapidísimo. Entonces, quien está evitando esas herramientas o quien está tomando esas herramientas como algo negativo, pues está dejando pasar esta oportunidad. Por el contrario, necesitamos ver y analizar a profundidad y saber cómo esta herramienta nos puede ayudar en los distintos aspectos de nuestra labor como docente. Ya sea en aula, en investigación o en otros aspectos. Entonces, ¿cuáles son esos beneficios que tú vas a lograr si aplicas la inteligencia artificial en tu labor docente? Pues definitivamente que vas a ser más innovador. Y no tanto por utilizar herramientas o dispositivos y estar a la moda, sino porque realmente lo que tú esperas de incorporar tecnologías o cualquier nueva estrategia es generar cambios en tus procesos. Eso es innovación. Innovación no es simplemente llenarte de herramientas o dispositivos. ¿Ok? Además, ser más efectivo en lo que venimos haciendo. Si bien es cierto, hay muchas actividades como docentes, como las actividades de evaluación, crear instrumentos de evaluación, que tal vez nos demandan mucho tiempo. Pero que esas herramientas nos permiten optimizar nuestro tiempo, reducir nuestro tiempo. Y claro está que no va a ser todo perfecto. Por eso que necesitamos también ahí tener nuestro sentido común y estar inmersos en estos procesos para hacer las corazonas que se tengan que hacer. Y lo más importante es que vas a fortalecer el aprendizaje de tus estudiantes. Pero Gerardo, ¿me puedes decir exactamente cómo? Ahí está donde tú necesitas activar tu creatividad. Y esta creatividad se va a poder activar si trabajas en equipo, definitivamente. Porque todos estamos buscando que los estudiantes mejoren sus aprendizajes, que tengan nuevas estrategias para aprender, que conozcan nuevas herramientas que les permitan facilitar esos procesos de aprendizaje. Y por eso que nosotros tenemos que estar capacitados para esto. Pero hay un problema. Es que muchos, tal vez de los que están presentes, no han escuchado qué significa chat GPT. Tal vez es un término totalmente nuevo. Otros han escuchado por ahí, de repente rumores negativos, de repente cosas en las que, pues, están generando más que una oportunidad, un miedo por utilizar esta herramienta. Además, pues, no conocen cómo aplicarlas en tu clase. Si bien es cierto, hay muchos tutoriales también que te explican cómo, pero no se dan el paso a paso, el detalle exacto, de cómo crear esos proyectos con inteligencia artificial. Y además también que, pues, no se tiene en esta lista de herramientas. Porque no es solamente chat GPT. Hay muchas herramientas ahora han salido al mercado, muchísimas herramientas que se integran a chat GPT y que te facilitan muchas actividades rutinarias que venimos haciendo como docentes. Así que ese es el problema. Y por eso que decidí, y decidimos con el equipo aquí del instituto, pues, hacer ese taller. Para que tú, de manera práctica, conozcas los fundamentos básicos, conozcas ejercicios prácticos, algunas actividades que te permitan ponerlas en aplicación dentro de tu labor como docente. Así que, ¿cuáles son esas claves que necesitas tú entender para que le saques el máximo provecho a la inteligencia artificial? Primero, diagnostica cuál es tu situación actual. ¿Ok? Porque no significa que todas las herramientas de inteligencia se puedan adaptar a tu contexto. O que ciertas herramientas que de repente puedan estar de moda se adapten a tu contexto. Necesitas analizar tu situación. Y además, conocer cuál es tu nivel de competencia digital que tienes hasta el momento. Y luego, hacer un inventario, un análisis de qué cosas puedes innovar dentro de tu proceso. Cosas que de repente no te han estado funcionando. Supongamos, invierte muchas horas de tu tiempo construyendo instrumentos de evaluación. Entonces, la inteligencia artificial te podría ayudar a construir tus instrumentos. De repente, quieres tú, estás trabajando en foros virtuales, y entonces necesitas utilizar una herramienta que te permita corregir esa respuesta de tus estudiantes. ¿Se puede utilizar con inteligencia artificial? Claro que sí se puede. Entonces, tienes que hacer el inventario de cosas de tal manera que de esa forma va a ser mucho más efectiva estas herramientas. Cuando tú piensas o quieres aprender el funcionamiento completo de una herramienta, pierdes muchísimo tiempo. Y peor aún, te desanimas porque hay tantas cosas, a veces muy técnicas, que necesitas aprender. Por eso, tienes que ir según tus necesidades. ¿Qué es lo que tú puedes innovar? Y luego, lo pones en práctica. Porque muchas veces los docentes a veces no quieren ponerlo en práctica porque consideran que les da miedo, que en su universidad no funciona, que los estudiantes lo van a criticar, que les van a decir, hay que aprender también a equivocarse, hay que aprender, hay que equivocarlos para a partir de esas experiencias pues seguir mejorando, pero a veces no queremos estar inmersos en esa situación y eso nos conlleva pues a no tener esta oportunidad de innovar. Por eso es importante que tú apliques algunos de los ejercicios que te vamos a estar compartiendo en unos minutos. ¿Ok? Y por eso ese taller está dirigido para aquellos profesionales que enseñan en educación superior. Voy a poner muchos ejemplos sobre educación superior porque es el ámbito en el que me desenvuelvo. Además, también para aquellos docentes que quieren innovar y que quieren investigar. utilizar esas herramientas de inteligencia artificial te da también la oportunidad de crear investigaciones, hacer investigaciones para conocer cuál es el impacto de esas herramientas. Y finalmente, para aquellos profesionales que realizan capacitaciones porque toda esta información que te voy a estar compartiendo seguramente que muchos de estos ya la conoces. Lo que he tratado es de organizarla de una manera diferente para que tú puedas entenderlo y puedas luego aplicar. ¿Y para quién no es este workshop? Definitivamente no es para personas que creen que esta oportunidad es oportunismo. Y sabes que esto es totalmente diferente. Cuando hablamos de oportunismo estamos hablando del lado negativo. ¿Sí? De tomar esto solamente para tu beneficio personal y aprovecharte de la situación en otras palabras. ¿No? Eso tenemos que tomarlo del lado positivo como una oportunidad en la cual podemos seguir creciendo y podemos aplicarlo a nuestra labor para que nos ayuden en ciertas actividades en las que tal vez estamos muy congestionados. Tampoco es para profesionales que no quieren innovar. Definitivamente si estás aquí solamente para decir esto no sirve, esto no funciona, yo no sé por qué, entonces tal vez ese espacio no es para ti. Porque aquí estamos concentrando a profesionales que quieren realmente innovar su labor como docentes. y tampoco es para profesionales que solamente están buscando siempre validar su conocimiento y creer que lo saben todos. Pues siempre estamos abiertos a aprender cosas nuevas. Así que si eres una de estas personas, lo siento, este workshop no es para ti. Pero sí para profesionales que quieren realmente tomar esta oportunidad de la inteligencia artificial para innovar su labor como docentes. Así que al finalizar este workshop te voy a estar compartiendo algunas estrategias claves para que tú puedas aplicar esta herramienta de inteligencia artificial en tu labor como docentes. Y lo vamos a hacer de una manera muy, muy práctica. ¿Ok? Así que te voy a pedir mucha interacción durante este taller para que me vayas diciendo cuáles son tus necesidades, cuáles son tus requerimientos para yo poderlos ir aplicando dentro de esas herramientas y otras que vamos a estar explorando. ¿Ok? Así que te voy a estar compartiendo esta ruta, estas herramientas como que tú las puedes aplicar para que puedas entender todo tu proceso de desarrollo de una clase, de la planificación hasta la evaluación. ¿Cómo es que la inteligencia artificial te puede ayudar en este proceso? ¿Ok? Además te voy a dar algunos tips, algunas claves para que sepas cómo construir proyectos de inteligencia artificial para tu labor como docente. Y eso significa ya no solamente utilizar una herramienta, sino utilizar varias herramientas que te permitan a ti optimizar tus tiempos, optimizar tus procesos, optimizar ciertas tareas que de repente son muy rutinarias y que esas herramientas te permiten y te van a poder ayudar. ¿Ok? Yo no sé si te ha pasado alguna vez que has sentido que pierdes mucho tiempo en encontrar información en que de repente no necesitas potenciar inclusive tus habilidades digitales porque cada vez te encuentras con nuevas herramientas y no sabes por dónde empezar. No sabes también qué herramientas utilizar, si hay un listado de herramientas, cómo puedes encontrar, cómo puedes aplicarlas. Definitivamente que esto es lo que vas a estar aprendiendo durante estas dos horas de nuestro taller. ¿Ok? Así que te voy a estar compartiendo toda esta ruta, todo este paso a paso para que puedas fortalecer tus competencias digitales. Todo este conjunto de herramientas que tú puedes utilizar te va a ayudar a eso, a que tu competencia digital se fortalezca, se potencie para que así te conviertas en un docente innovador. ¿Ok? Quienes se quieren hasta el final de este workshop les voy a dar un regalo. ¿Sí? Como saben, pues esto me ha tomado a mí muchas horas en estudiar, en capacitarme, en aprender y he encontrado algunos enlaces interesantes que les puede ayudar a ustedes y que se los quiero compartir totalmente gratuito sin ningún compromiso. ¿Ok? Se los voy a compartir pero hoy no, se los voy a enviar mañana por la mañana a través del WhatsApp para que ustedes puedan recibir ahí los enlaces que he estudiado, en donde he estudiado, en donde he consultado información que les permita a ustedes también poder continuar con su autoestudio. ¿Ok? De esa manera pues van a seguir explorando y aplicando esas herramientas que les voy a estar compartiendo en ese documento. ¿Ok? Así que solo los que se queden hasta el final les voy a estar compartiendo ese archivo. ¿De acuerdo? El día de mañana. Muy bien, para quienes no me conocen, mi nombre es Gerardo Chunga Chinguel, yo fui docente universitario por más de 18 años, pues tengo también publicaciones científicas, tengo más de 3 años dedicado a mi emprendimiento educativo digital llamado Instituto de Tecnologías para la Educación y desde ese ámbito pues venimos ayudando a muchos docentes a fortalecer sus competencias en el ámbito de la innovación, de la investigación y del emprendimiento. Y a la fecha venimos capacitando más de 30.000 docentes y más de 1.000 docentes en nuestros eventos de paga. Así que a eso me dedico, eso es lo que vengo realizando, vengo ayudando a muchos docentes que puedan realmente tomar esas oportunidades que les ofrecen esas herramientas digitales. Como todos, empecé en el 2001 como docente universitario y en aquel momento pues al igual que muchos no conocemos estrategias didácticas ni herramientas digitales, inclusive herramientas de desarrollo personal y ¿saben qué? Esa es la clave para que realmente tus clases sean más innovadoras y participativas. Si sabes combinar estrategias didácticas, herramientas digitales y herramientas de desarrollo personal. A mí me tomó muchos años entenderlo, yo creo que más de 15 años entenderlo, ¿sí? Hasta que luego inclusive he creado en otros espacios una metodología para poder tener sus clases más activas y participativas combinando estos tres elementos. Entonces no se trata solamente de que las herramientas digitales te van a solucionar un problema o una necesidad que tú requieras principalmente para motivar a tus estudiantes. Tienes que combinarlas con otras cosas también. Y como sabes, se combina muy bien con estrategias didácticas y con herramientas del desarrollo personal, herramientas del coaching o de la profesión neurolingüística. Eso yo no lo sabía en mis inicios, después de muchos años lo entendí, lo comprendí, pero también me di cuenta que definitivamente como docentes estamos inmersos en muchas actividades. Estamos muy abrumados, nos falta el tiempo, decimos, tenemos muchas tareas rutinarias, tenemos muchas exigencias docentes también, compromisos docentes y claro está que eso nos conlleva a un camino. Si queremos optimizar nuestro tiempo, si queremos reducir esas tareas rutinarias, necesitamos incorporar tecnologías dentro de nuestra labor docente. Y por eso que debemos de fortalecer nuestra competencia digital y eso fue lo que entendí más o menos fue hasta, yo creo que hasta junio del 2007 aproximadamente que comprendí que las personas, los docentes que no están inmersos o que no utilizan las tecnologías como un aliado y simplemente lo ven a esto, bueno, lo veían porque después de la pandemia todo eso cambió, pero hasta el 2018 muchas y muchos docentes a quienes conozco y he capacitado no querían saber nada de tecnologías. Después del 2019 todo cambió, pero eso yo ya lo conocía desde el 2007, imagínate, yo empecé en el 2001 y en el 2007 recién empecé a entender que debo de fortalecer mi competencia digital. Ahora te pregunto, ¿cuál es el nivel de tu competencia digital? ¿Realmente te adaptas rápidamente a las herramientas? ¿Puedes manejar cualquier herramienta web de manera sencilla? Y hoy te quiero compartir justamente eso, cómo tú puedes utilizar cualquier herramienta web y entender la lógica de cómo funciona para que así cualquier nueva herramienta que salga lo vas a poder utilizar. Entonces yo entendí que necesitaba diferenciarme de esta manera y si tú quieres ser un docente innovador tienes que diferenciarte fortaleciendo tu competencia digital. Y claro está que esta competencia digital inclusive hay mucha literatura al respecto habla de los cinco pilares de que tú utilices las herramientas digitales para saber encontrar información para saber comunicarte para saber crear contenidos para saber protegerte el tema de la seguridad para saber adaptar o incorporar o solucionar problemas o necesidades que se presenten en tu clase. Entonces básicamente fortalecer tu competencia digital te ayuda a que puedas tú aplicarlo en estos ámbitos ya no solamente como un docente sino como un profesional que necesita realmente aprovechar y utilizar esas tecnologías para mejorar sus procesos. Entonces en este camino he logrado aprender a utilizar las herramientas en menos tiempo y te lo digo ¿por qué? Porque cualquier herramienta que ahora inclusive te lo voy a demostrar en unos minutos cuando entremos a la parte práctica te voy a mostrar que así sea una herramienta totalmente nueva cuando tú desarrollas habilidades informáticas habilidades digitales te va a ser sencillo de utilizarlo sencillo de manejarlo porque ya entiendes la lógica de cómo funciona y por eso hoy te quiero compartir algunos tips para que sepas cómo funciona esto además muchas personas a veces estamos intentando comprender cómo funciona la herramienta en su totalidad eso no te sirve o sea si sigues ese camino esa metodología de aprendizaje para manejar herramientas digitales no te ayuda por ejemplo querer intentar aprender todo el manejo de Word ¿para qué? si solamente lo utilizas para crear documentos enviar cartas etcétera ¿quién lo debería de utilizar en su complejidad? tal vez una persona que se dedica a capacitar ahí sí tal vez entonces cuando te enfocas en intentar aprender toda la herramienta pues te hace un mundo y no logras tener resultados con el uso o la aplicación de esa herramienta que estás explorando además no intentes también pensar o de repente lo has pensado en un momento que tal vez con una sola herramienta ya tienes la solución completa entonces seguramente que me podrás preguntar de repente más adelante y Gerardo ¿y cómo puedo entonces calificar los exámenes de mis estudiantes con inteligencia artificial con chat GPT? ¿se puede eso o no? es que no con chat GPT no se puede eso otras actividades sí pero se pueden combinar con otras herramientas entonces no se trata de solamente enfocarte en una herramienta sino manejar también otras para poderlas combinar y otra de las cosas también que entendí en este proceso de fortalecer mi competencia digital y espero que tú también lo tomes esto como referencia es que necesitas mejorar progresivamente ¿y qué significa esto? que si tú utilizas una herramienta de inteligencia artificial para calificar o para construir un documento no esperes tener la perfección porque si tú quieres tener la perfección en lo que haces con esas herramientas pues te la vas a pasar horas o horas intentando y vas a perder mucho tiempo siempre trata de manejar versión 1 versión 2 y así sucesivamente ¿ok? documenta los casos también cuando tú logres crear materiales cuando tú logres innovar pues documentalos porque eso te puede llevar a procesos de investigación para que más adelante puedas compartirlo en ponencias o en escritos etcétera entonces yo logré esto después de haber fortalecido mi competencia digital además entendí que integrar herramientas digitales pues ahora yo lo puedo hacer de una manera sencilla ¿por qué? porque identifico la necesidad y establezco qué herramientas me podrían servir y para eso necesito pues un inventario de herramientas esto me permite definitivamente tener a la mano estas herramientas motivar a mis estudiantes automatizar procesos que a veces pues nos conlleva mucho tiempo por ejemplo en el tema de calificación de foros si yo tengo 30 estudiantes que me han respondido un foro ¿cómo hago para o cómo lo he venido trabajando? pues de manera manual uno por uno ahora con el chat GPT puedes hacer eso de una manera más sencilla y mucho más rápida todavía entonces el optimizar tus actividades de evaluación son una de las necesidades que los docentes pues nos lo requerimos urgentemente ¿verdad? pero eso se logra si es que sabemos integrar adecuadamente esas herramientas y eso es lo que he venido compartiendo en distintos espacios con distintos docentes en distintos lugares de manera presencial o virtual y por eso es que bajo toda esa experiencia que tengo es que ahora estoy aquí contigo para compartirla para resumirla para tratar de que sea lo más didáctico posible de tal manera que tú puedas ya terminando ese taller poderlo aplicar en tu labor como docente ¿ok? ahora sí vamos a empezar y te voy a pedir por favor que todas las ideas que te voy a estar compartiendo las anotes las apuntes aprovechas a dos horas porque estás invirtiendo tiempo aprovechas a dos horas al máximo y adapta todo lo que te voy a hacer compartiendo ¿ok? así que te pido en un ratito que participes bastante para que puedas tú darme información para poder utilizar estas herramientas ¿ok? cuando tengas resultados me vas a contar después por WhatsApp como te fue es importante que en este camino de innovar entiendas que la innovación no es llenarte de herramientas digitales ¿sí? y debes de tener presente que hoy en esta nueva era en esta nueva realidad como docente ya no debes enfocarte solamente en la transmisión de conocimientos sabes perfectamente que si quieres ser un docente que marque la diferencia tienes que fortalecer distintas competencias Zabalsa por ejemplo plantea 10 competencias así hay mucha literatura que te plantea distintas competencias o habilidades que debes de fortalecer como docente de educación superior por tanto manejar herramientas digitales es una de esas competencias así que hay que prepararse muy bien para poder realmente estar a la vanguardia de esos avances y otra de las cosas y conceptos que debes de entender porque un ratito que entremos ya en los ejercicios no se trata simplemente de decirte ya ¿cómo hago esto? ¿cómo hago lo otro? porque eso lo encuentras en YouTube muchísimos tutoriales lo que quiero que entiendas es todo este proceso y de que realmente la innovación se convierte en ti en una oportunidad para marcar la diferencia como profesional innovar tu labor como docente no es solamente mejorar tus estrategias de enseñanza así como lo escuchas no es solamente mejorar tu estrategia de enseñanza es mejor aún cómo hacer que tus estudiantes aprendan mejor en eso tienes que enfocarte no en cómo mejorar tus estrategias de enseñanza porque tal vez claro que eso lo tienes que hacer porque tienes que prepararte y todo pero donde tienes que enfocarte más y donde tienes que traer las herramientas y los recursos es en hacer que tus estudiantes aprendan mejor ¿con qué? con cualquiera de esas herramientas que vas a conocer en unos minutos ¿ok? entonces eso es lo que tú necesitas entender para que realmente lo que hagas sea innovación porque si no lo que haces o lo que vas a estar haciendo llenándote de herramientas es más de lo mismo o es cambiar simplemente de herramienta y ya y eso me ha pasado muchísimas veces cuando he capacitado por ejemplo a profesores donde me decían Gerardo entonces ahora ya me enseñaste por ejemplo esta herramienta que te permita crear preguntas de manera aleatoria ¿no? y bueno esas herramientas en las que motivaba rápidamente a los estudiantes tenía todo un nombre una lista de herramientas les capacitaba en tres herramientas y pasado un mes me decía Gerardo y nuevas herramientas que hayan para motivar a los estudiantes y cada vez siempre buscaba nuevas y nuevas y nuevas herramientas de eso no se trata para innovar ¿por qué? porque si tú te enfocas solamente en la herramienta pues esto va a pasar siempre vas a querer estar cambiando y cambiando de herramientas tienes que enfocarte en cómo mejorar los procesos de aprendizaje de tus estudiantes y a eso se suman ya recién las herramientas no solamente en motivar a tus estudiantes si ese es un camino pero no te enfoques solamente en eso entonces innovar en la docencia implica mira y eso lo dice en mucha literatura reducir la transmisión de información por tanto cuando utilices chat GPT para crear exámenes por ejemplo y ahora vas a saber que se van a crear rapidísimo o cuando quieras tú de repente este darles pues lecturas sobre lecturas pues vas a te vas a dar cuenta que hay herramientas que te permiten crear resúmenes de esos PDF entonces ya esas actividades de transmisión de información las tienes que cambiar porque esas herramientas te están facilitando esos procesos pero no es que el estudiante tiene que comprender y todo entonces tienes que enfocarte en fortalecer estas habilidades ya no solamente con esas tareas sino de otra manera recuerda que innovar no es simplemente utilizar las herramientas por herramientas de estar suscrito en cualquier plataforma solo porque están de moda sino utilizar las herramientas que realmente te sean necesarias y hoy te voy a usar varias herramientas tú verás cuáles de esas te van a servir de la mejor forma ¿ok? también debes de entender que esas herramientas así como Sly IE como Plexity como Perplexity como Tome etcétera distintas herramientas distintas aplicaciones que te permiten crear recursos de manera rápida pues las puedes utilizar pero claro ¿para qué? ¿para pedirle que te hagan tareas con esas herramientas? no, porque los estudiantes ya esas herramientas ya las conocen si tú le pides a un estudiante que te haga una monografía ya sabes perfectamente que va a utilizar ChatGPT y que le va a colocar citas inventadas de eso no puedes evitarte entonces ¿qué puedes hacer para que esa situación no se presente? crear nuevos espacios de aprendizaje nuevas experiencias de aprendizaje diferentes pero Gerardo ¿y cómo hago eso? júntate en equipo empiecen a pensar creativamente de qué manera puedes tú cambiar de ese tipo de actividades de evaluación que si bien es cierto ahora se van a poder hacer de manera muy sencilla con esas herramientas de inteligencia artificial es importante que fortalezcas en los estudiantes la autonomía en su aprendizaje y el aprendizaje colaborativo ¿por qué? porque no crees a estudiantes dependientes de ti por eso que cuando yo te decía esas herramientas de inteligencia artificial van a cambiar la forma de cómo se está transmitiendo la información de cómo estás desarrollando tus procesos de formación ¿por qué? porque si no estás dispuesto a cambiar esos procesos vas a ver siempre a las herramientas de inteligencia artificial como un enemigo para ti hay que pensar ahora creativamente qué actividades de evaluación tengo que cambiar porque mis exámenes mis monografías que les pedía a mis estudiantes los ensayos que les pedía los resúmenes que les pedía las presentaciones que les pedía ahora las van a hacer en minutos ¿sí? en minutos entonces ahora ¿qué debo hacer? cambiar de actividades ¿ok? ¿qué esperan los alumnos de ti? esperan más aplicabilidad de la teoría quieren un profesor que tenga experiencia en el tema que tenga experiencia en el campo ¿sí? y a veces yo decía ¿será posible que enseñe un profesor emprendimiento sin ser emprendedor? un estudiante espera que seas emprendedor o que al menos tengas emprendimientos para que desde esa experiencia le puedas ayudar y el alumno sentiría más gustoso trabajar con un estudiante así con un profesor así ¿verdad? pero si solamente le enseñas la teoría pues entonces el estudiante ya rápidamente se va a dar cuenta entonces ahora nuestro rol tiene que ir cambiando tiene que ir innovando los estudiantes buscan a docentes que muestren liderazgo que sean expertos en su tema tengan más experiencia y la capacidad de trabajar en equipo y paciencia también entonces esta es la ruta que tú debes de aplicar para ser un docente innovador fortalecer tu actitud de docente innovador en primer lugar manejar estrategias didácticas recuerda las herramientas digitales son un aliado pero no es la solución completa hay que combinarlas con estrategias didácticas hay que combinarlas con herramientas del coaching con herramientas de la promoción neurolingüística para hacer que nuestras clases sean diferentes y además también pues todo esto tiene que servir para algo para tener mayor reconocimiento profesional ¿verdad? y por tanto tienes que también manejar algunas herramientas de marketing personal para que difundas lo que haces porque de nada te sirve haber innovado con una herramienta de chat GPT o con una herramienta por ejemplo Perplexity para crear documentos de una manera rápida con citas de nada te sirve si lo tienes guardado para ti y tus estudiantes tienes que marquetear eso tienes que promocionar eso que la gente lo conozca que la universidad sepa que estás innovando y eso lo puedes involucrar en actividades de investigación entonces todo esto te lleva a hacer un cambio en tu labor como docente ¿de acuerdo? así que esta esta pequeña introducción lo que quiero que te lleves como mensaje es que incorporar herramientas de inteligencia artificial no es la solución completa para ser un docente innovador tienes que combinarlas con todos estos aspectos ¿ok? así que quiero hablarte rápidamente de lo que es chat GPT y aquí yo le pregunté a la herramienta chat GPT ¿quién eres? y chat GPT me dice soy un asistente virtual mi función es responder a preguntas y proporcionarte información luego hablo un poquito de la historia pero algo que me llamó la atención aquí fue que me decía mi objetivo es ayudar a las personas a obtener información ¿sí? a obtener la información que necesitan de manera eficiente y efectiva mira el objetivo que tiene chat GPT obtener información de manera eficiente y efectiva para que puedas tomar decisiones informadas ese es el objetivo que tiene chat GPT y te lo dice la misma herramienta entonces realmente si no sabías que era chat GPT ahora ya sabes para qué sirve ¿ok? para que tú tengas información precisa y efectiva en menor tiempo posible para que puedas tomar decisiones y por tanto es vulnerable tiene errores hay que hay que tener una intervención humana porque tiene errores ¿ok? a veces se cuelga a veces no funciona a veces te da información que no es adecuada y uno tiene que validar ¿ok? por tanto si tus estudiantes ya están utilizando esta herramienta para crear sus monografías crear sus ensayos etcétera pues ya sabes perfectamente que esto puede tú puedes rápidamente identificar ¿de acuerdo? entonces es importante que entiendas que con chat GPT vas a poder ser más innovador siempre y cuando combines con otros aspectos con otros elementos con estrategias con herramientas del desarrollo personal ¿te va a permitir ser más efectivo? totalmente vas a optimizar tu tiempo y vas a mejorar el aprendizaje de los estudiantes si te enfocas en ese aspecto ¿ok? ahora ya entrando en ese un minutito entramos ya a la parte práctica y lo que quiero que te des cuenta acá es que para utilizar chat GPT el secreto es que tú sepas preguntarle que tú sepas preguntarle y que seas bien específico a eso se le llaman prompts ¿sí? prompts que son casillas de entrada y hay que validar también las respuestas ¿sí? y pues si de repente tengo otras necesidades pues hay que integrarlas con otras aplicaciones no es que chat GPT sea todo esté integrado ahí no más bien lo que se ha hecho es se han creado herramientas externas ¿sí? que se conectan con chat GPT para obtener la información y generarte un resultado chat GPT lo que ha hecho simplemente es ser la plataforma ¿sí? ser la plataforma para que otras aplicaciones se conecten a esta plataforma y pues la funcionalidad que te da chat GPT la puedan utilizar en otras aplicaciones por ejemplo si yo quiero crear una diapositiva en minutos quiero crear una diapositiva en minutos ¿cómo hago eso? ¿con chat GPT se puede? no pero si hay una herramienta que se llama Slice AI que lo vamos a ver en un ratito en la que se conecta con chat GPT y lo que hace es utiliza la tecnología de chat GPT para poderte crear en minutos una presentación de PowerPoint Gerardo ¿entonces lo hace chat GPT? no lo hace una herramienta externa conectada a chat GPT esa es la lógica que tienes que entender ¿de acuerdo? se conectan con chat GPT para poder tener nuevas funcionalidades y chat GPT como tal como herramienta como página propia tú ingresas información y vas a tener respuestas y vas a tener tablas y vas a tener enlaces y vas a tener información para que tome decisiones ¿ok? entonces ese es el secreto de chat GPT y esa es la lógica que tienes que entender de cómo funciona ¿ok? no es que chat GPT lo hace totalmente todo ¿sí? ahora entonces ¿cuál es tu situación actual? yo sé que te puede costar entender cómo funcionan esas herramientas web la mayoría de herramientas están en inglés y son de paga no conoces de repente la lógica de cómo funcionan las herramientas web ¿no tienes un inventario de herramientas digitales? sí mira hoy te quiero compartir a través de un ejemplo práctico en cómo tú puedes fortalecer el saber manejar cualquier herramienta web me gustaría que me pongas en el chat ¿qué otra necesidad tienes frente a esa situación actual? ¿sí? ¿qué otra necesidad tienes sobre el uso de las herramientas digitales? ¿qué otra necesidad tienes? ¿por qué? porque ahorita te voy a mostrar mi pantalla para que sepas cómo es que tú podrías manejar cualquier herramienta web y que entiendas la lógica de cómo funciona ¿sí? eso es lo que quiero que te lleves de este primer reto de este primer ejercicio entonces cuando vayas tú al navegador te voy a pedir que ingreses al navegador y aquí lo que vas a hacer es ingresar a la siguiente ruta ¿ok? acá te voy a compartir ok ok mira si tú quieres manejar o encontrar nuevas herramientas ¿sí? lo primero que tienes que hacer es identificar qué herramientas tú ya conoces por ejemplo en mi caso yo conozco Google Drive y quisiera saber qué nuevas herramientas similares a Google Drive existen hay una página que se llama este similar ¿sí? 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 un segundo o también tenemos otra página que se llama Alternative2 ¿sí? es la que Alternative2 entonces por ejemplo yo conozco Google Drive entonces me voy a Alternative2.net 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 y aquí lo que voy a hacer es navegar en el mar de herramientas que existen aquí te voy a colocar el enlace ahí está Alternative2.net y aquí hay un sinnúmero de herramientas que tú puedes utilizar para tu labor pero partiendo de las herramientas que tú ya conoces entonces lo que quiero que entiendas con este ejercicio es el siguiente el objetivo es el siguiente que tú conozcas la lógica de cómo funcionan las herramientas web para que puedas utilizarlas indistintamente de la versión o de la herramienta que fuera para mí es muy sencillo entender esto eso es lo que quiero que tú te lleves por ejemplo yo conozco Google Drive ¿qué herramientas nuevas o similares a Google Drive existen? por lo que hago en Alternative2.net me voy a Google Drive acá escribo Google Drive y y aquí me van a salir las herramientas similares a Google Drive que existen por ejemplo por aquí tenemos otra que se llama vamos a ver Sign Backus Backups Sign Backups tenemos otra que se llama Next Cloud tenemos y así mira sale un sinnúmero de herramientas entonces si tú ya conoces una herramienta ¿qué tienes que hacer? ingresar a Alternative2.net y buscar el nombre de la herramienta vamos a poner ChatGPT le digo ChatGPT y me va a decir acá herramientas similares a ChatGPT por ejemplo DeepWrite Marmove ChatSonic y así sucesivamente Writing Taiwan Open AI Pipe Learn AI entonces aquí sale un sinnúmero de herramientas ¿sí? ¿sabías de esta herramienta? pues si no la sabías ahora ya la conoces ¿ok? con Alternative2.net ese es el nombre de la página donde vas a encontrar herramientas similares a las que tú ya conoces ¿qué tienes que hacer? ponerle el nombre de la herramienta insuficiente ¿ok? ahora Gerardo ¿y cuál es la lógica para saber manejar cualquier herramienta? son tres cosas principalmente que tienes que entender las herramientas digitales funcionan primero debes de tener en cuenta que la mayoría de las herramientas pues son creadas por una empresa y por tanto vas a tener una versión que se le llama freemium es una versión limitada gratuita con limitaciones o una versión de paga o tal vez una versión totalmente gratuita son tres versiones ¿ok? así de sencillo todas las plataformas vas a encontrar en versión freemium quiere decir una versión gratuita con limitaciones una versión de paga y una versión totalmente gratuita muy pocas veces encuentras herramientas totalmente gratuitas la mayoría son freemium ¿por qué? porque son creadas por empresas entonces no vas a esperar que todas las herramientas sean totalmente gratuitas ¿verdad? entonces si yo ya sé que existen tres formas de utilizar una herramienta entonces en ese sentido lo que debo de entender es que cuando encuentre una herramienta vaya a una página ¿qué es lo que tengo que hacer? primero es crearme una cuenta segundo utilizar la herramienta y tercero pues de repente guardar esta herramienta en algún en algún espacio o en algún sistema que me permita tener a la mano acceder rápidamente ¿no? ya te vamos a ver aquí qué herramienta utilizo entonces son tres cosas que debes de tener en cuenta ¿de acuerdo? registrarte utilizar la herramienta y guardar esta herramienta en alguna plataforma que te permita centralizar todos esos enlaces ¿ok? ahora vamos al ejemplo ¿qué podemos hacer acá entonces? mira en principio cuando yo voy a ingresar ahorita una herramienta vamos a ingresar ahorita una herramienta por ejemplo la herramienta Marmove ¿ya? Marmove entonces aquí me voy a Marmove aquí me dice qué es bueno es en inglés ¿qué hago? anticlick traducir y con traducir ya puedo rápidamente ingresar a ver qué significa y para qué sirve y por aquí debajo está la opción que dice web oficial entonces le doy clic ahí y voy a ingresar directamente a la herramienta mira si ya si antes si antes había que existía ahora tengo una nueva herramienta ¿sí? miren ¿qué es lo que debo de hacer acá? entonces cuando yo ingrese a esta página lo que debo de hacer es ¿qué servicio me ofrece? versión gratuita versión freemium o versión de paga por aquí me dice pricing o precio acá me sale free y premium gratuita y de pago en gratuita tiene esas características y estas limitaciones hasta 3.000 palabras por mes 35 documentos 50 casos o ejemplos 50 tonos de voz etcétera etcétera ¿ok? eso es lo que yo tengo que entender ¿sí? mira te estoy diciendo cómo tú puedes manejar cualquier herramienta web el camino que yo sigo el camino que yo sigo primero a ver si la herramienta ¿qué servicio me ofrece? ¿gratuito freemium o de paga? entonces si es gratuito listo ahora me registro ¿y con qué correo me registro? con mi correo de 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 google personal no lo hagas con tu correo personal te vas a llenar de spam créate un correo especialmente para poder este manejar o probar estas herramientas no lo uses con tu correo personal y si no yo utilizo una herramienta que se llama JobMile donde esta es una herramienta que te permite crear correos temporales ¿sí? y con esta herramienta tú lo que puedes hacer es crearte una una cuenta por ejemplo acá le voy a colocar Pedro y acá le voy a colocar Pedro Sánchez arroba JobMile.com ese es un correo temporal un correo que no existe pero yo puedo acceder a este correo y le pongo una contraseña de esta forma yo pruebo las herramientas no voy a revelar nunca mi correo electrónico porque si revelo mi correo electrónico pues de nada me sirve entonces recuerda que el proceso es crearse una cuenta porque eso es la lógica de cómo funciona y listo bueno acá me dice que no no se puede crear con este correo entonces si no se puede crear con este debo de tener un correo de gmail solamente para probar herramientas digitales ok esa es la recomendación listo entonces ya sabes que puedes utilizar alternatitud.net ya sabes que debes de mirar si la herramienta te da la versión gratuita freemium o de paga ya sabes que debes de registrarte que darte una cuenta con un correo temporal o con un correo de google solamente para pruebas de herramientas y listo y ahora entonces ahora y donde guardo todas las herramientas que utilizo mira yo utilizo una herramienta que se llama LastPass y en esta herramienta de LastPass lo que hago es pues centralizar todas las herramientas que vengo trabajando o que vengo utilizando prácticamente toda mi vida digital entonces acá está la herramienta te la presento se llama LastPass así como se escribe L-A-S-T Pass y en esta herramienta tengo wow no sé cuántas herramientas creo que más de más de 185 herramientas y te imaginas guardarte las contraseñas el enlace el usuario la clave todas estas herramientas no se puede no lo vas a poder guardar la única forma es centralizarlo en una plataforma como LastPass entonces LastPass es una aplicación es una extensión en Google que se instala y obviamente tiene su página también para que puedas tú ahí ir guardando todas las herramientas que vas encontrando y que te son de utilidad entonces yo acá tengo todo esto guardado para poder acceder en cualquier momento por ejemplo si quiero ingresar a esta herramienta de Pautun entonces ingreso acá acá está el enlace el usuario y la contraseña inclusive con ese ojito yo puedo ver cuál es la clave que le puse para esa página entonces mira cuán importante es manejar o desarrollar tu habilidad para entender que esas herramientas te permiten centralizar todas las herramientas que tú utilizas ok entonces la herramienta se llama LastPass aquí te voy a colocar el enlace para que puedas ingresar y lo puedas revisar LastPass.com ok muy bien aquí tú puedes centralizar todo así de sencillo centralizar tus herramientas entonces lo que quiero ahora con este ejercicio te has dado cuenta de que es sencillo manejar cualquier herramienta web entendiendo la lógica ¿sí? ahora ya tienes dónde puedes sacar nuevas herramientas sabes ahora cuál es la lógica de cómo funcionan las herramientas sabes dónde guardar todas las herramientas a las que te suscribes con LastPass ok listo ya tenemos entonces esta habilidad desarrollada ahora vamos a otra habilidad a poder trabajar ya con las herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT mira lo que quiero que me pongas ahorita por el chat y es muy importante para mí porque de esa forma voy a poder interactuar contigo y dar los ejemplos según tus necesidades es lo siguiente ¿cómo tú puedes innovar? ¿ya? ¿para qué tú puedes innovar? tienes que hacer tienes que sincerar ¿cuáles son estas necesidades? para poder saber de qué manera te pueden ayudar esas herramientas de inteligencia artificial por ejemplo te demanda mucho tiempo elaborar el sílabo para tu curso ¿cómo lo puedes solucionar? con ChatGPT inclusive con otras herramientas ¿sí? te demora mucho tiempo elaborar una presentación de PowerPoint ¿es así o no? ponme un sí en el chat te demora mucho tiempo encontrar imágenes adecuadas para tu presentación ¿es así o no? entonces quiero que me vayas colocando en el chat por favor ¿qué otras necesidades tienes? que de repente te demanda mucho tiempo es muy rutinario es muy complicado para yo poderte ir diciendo qué herramientas puedes utilizar ¿ok? ¿te cuesta por ejemplo elaborar videos explicativos? hace un ratito te mostraba mi avatar ¿sí? te lo voy a volver a mostrar por ejemplo acá ¿cómo estás? muy buenas noches de verdad quiero agradecerte entonces si te das cuenta esta herramienta te permite rápidamente crear ¿sí? te permite rápidamente crear un avatar solamente colocar una foto tuya ¿sí? así como tal una foto de impuesto y todo y luego grabas tu voz con otra herramienta ese es por eso que te decía ya no solamente es usar una herramienta sino usar varias herramientas y a eso yo le llamo un proyecto un proyecto de inteligencia artificial para que puedas tú crear tu avatar y ya de repente no salgas en presentación sino lo puede hacer este avatar llama la atención que no va a ser lo mismo que va a ser diferente que el estudiante pero si no lo has probado pruébalo pues y mira la reacción de tus estudiantes pues hay que atreverse a probar estas cosas hay que atreverse a innovar si no pues ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿ok? entonces quiero que me pongas por favor enlistado así como te he puesto acá ¿qué otras necesidades tienes tú en la que te gustaría innovar con esas herramientas de inteligencia artificial? yo te he puesto cuatro necesidades para más o menos ponerte los ejemplos en base a esas cuatro necesidades y vamos a estar trabajando en un ratito cada una de estas ¿ok? si me pones más ejemplos pues lo voy a tener en cuenta para una próxima capacitación pero me gustaría que me pongas más ejemplos más necesidades por aquí me decía Roberto elaborar videos educativos ya ahí está explicado y lo puedes hacer también con con una presentación con audio inclusive luego por acá ¿cómo crear un avatar? ya te lo voy a explicar de aquí este me cuesta cómo elaborar videos explicativos crear evaluaciones automáticas ya se puede trabajar también con ChatGPT ¿ok? crear evaluaciones me faltaba por acá colocarlo sí faltaba colocar crear evaluaciones y aquí te voy a explicar cómo se hace eso PPT significa presentación de PowerPoint por si acaso ya a ver ponme otra necesidad otra necesidad que tú tengas quiere generar actividades de evaluación con casos prácticos ya también se puede hacer con ChatGPT listo otra necesidad evitar el plagio de estudiantes en trabajos con investigaciones y reportes de consulta bueno puedes utilizar perplexity vamos a ver si esto te puede ayudar este pero así que lo evites al 100% no tanto lo que sí tendría es que pedir a tus estudiantes que aplique muchas citas muchas citas rúbricas de evaluación también se puede hacer con ChatGPT hacer evaluaciones de qué tipo por favor Bárbara crear mi propio avatar ya lo vamos a hacer de aquí un ratito y bueno hay distintas herramientas inclusive este nosotros estamos estamos trabajando una guía de inteligencia artificial para docentes que te va a comentar al final cómo es que puedes tú acceder a este material pero en esta guía hemos documentado más de bueno 30 herramientas ya vamos documentando estamos aún terminando la descripción con buscarte tutoriales también para que puedas tú saber cómo utilizar estas herramientas y sí hay muchísimas pero me gustaría que me digas más necesidades evaluar tus diapositivas crear tu material educativo digital ya con presentaciones preguntas abiertas argumentadas no sé a qué te refieres ah ya tus evaluaciones con preguntas abiertas argumentadas bueno lo vamos lo vamos a probar con ChatGPT a ver cómo nos va genial listo ya tengo algunas necesidades y ahora vamos a utilizar directamente la herramienta de ChatGPT ¿de acuerdo? mira lo primero que debes entender es que ChatGPT es una herramienta gratuita en la versión gratuita tiene algunas limitaciones tiene algunas limitaciones ¿por qué? porque a veces se cuelga se demora y todo pero acá te voy a colocar la ruta para que puedas ingresar ya te puedes crear tu cuenta y como te mencionaba lo importante y la clave para que tú puedas tener buenos resultados es saber preguntar a ChatGPT ¿ok? y saber preguntar y eso significa que pues vamos a ir creando todo un prompt un texto de entrada que te permita pues tener esa facilidad de poder obtener el resultado que uno espera ¿sí? a ChatGPT se pueden instalar complementos plugins por ejemplo acá ahorita yo le he instalado un plugin que me permite tener ya prompts trabajados prompts hechos por otras por otras personas por ejemplo si quiero en el campo del marketing el campo bueno comúnmente está para otros campos de copywriting a ver el campo de generación de inteligencia artificial por ejemplo si yo quisiera tener un curso mira acá crear un curso con un clic si yo puedo quiero diseñar un curso lo puedo diseñar con esta con este prompt ¿sí? puedo diseñar ese curso pero bueno después vamos a ver esto lo que quiero ahorita es mostrarte lo más sencillo de una manera más sencilla los ejemplos que te acabo de mostrar acá ¿cómo actualizar mi sílabo? quiero actualizar mi sílabo con chat gpt ¿me puedes ayudar con eso? claro que sí vamos a preguntarle al chat gpt el sílabo de un curso vamos a suponer que yo tengo el curso de estrategias de aprendizaje autónomo que es un curso que desarrollaba estrategia de aprendizaje autónomo entonces para este curso de estrategia de aprendizaje autónomo yo quiero actualizar el sílabo y sabes que el sílabo tiene competencias resultados de aprendizaje tiene unidades del curso tiene referencias bibliográficas y entre otras cosas ¿sí? entonces tengo dos caminos o utilizo chat gpt o utilizo también este un proyecto que me que me permita hay otras otras páginas que me permita obtener sílabos de otras universidades vamos a hacerlo con chat gpt voy a colocar escribe vamos a intentarlo así directamente el sílabo para el curso de estrategias de aprendizaje autónomo para estudiantes universitarios tengo que decirle para quién está dirigido y le doy ok solamente tenía que formularle eso escribe el sílabo para el curso de estrategia de aprendizaje autónomo para estudiantes universitarios inclusive le puedo colocar hasta el ciclo acá entonces mientras más específico soy mejor resultado voy a tener mientras más específico soy mejor resultado voy a tener ahora vamos a ver cuál fue el resultado mira me dio objetivos del curso contenido las unidades las lecciones me dio la metodología la evaluación y la bibliografía hay un detalle acá que muchas veces es la bibliografía a veces no es correcta no existe me muestra bibliografía que no es real y uno tiene que validarlo uno tiene que validarlo ahora si uno quiere ser más específico todavía yo le puedo colocar acá a ver para estudiantes universitarios de primer ciclo incluya incluya referencias bibliográficas en estilo APA ahí es más específico todavía créditos referencias lecturas sugeridas por cada unidad me va dando algunas lecturas algunos en estilo APA si entonces si te fijas lo hace en minutos en minutos esa es la versión gratuita te cuento que chat GPT salió el 30 de noviembre y yo ya más o menos al a la quincena de diciembre y ya me había suscrito porque yo me suscribo a blogs donde siempre dan novedades y ya me había suscrito y lo estaba probando ahora de repente tiene algunas limitaciones no funciona pero yo utilizo la versión gratuita le he instalado unos complementos para tener nuevas funcionalidades pero igual así tal como te lo muestro funciona entonces mira interesante porque rápidamente te crea un sílabo quiero ser más específico todavía escribe el sílabo por competencias para el curso de profesión de primer ciclo que incluye referencias bibliográficas y en cada unidad escribe resultados de aprendizaje vamos a ver qué me muestra mira me muestra la competencia general del curso me muestra el resultado de aprendizaje por cada unidad wow entonces te quiero regalar este prompt esta entrada este prompt te quiero regalar para que tú lo utilices para que puedas actualizar tu fila mientras más prompt mientras más entradas mientras más preguntas específicas tengas y sepas qué preguntarle obviamente que eso claro no lo vas a tener en memoria todo pero tú vas identificando necesidades y vas colocando esos datos para que el chat empiece a procesar ahí está el prompt para que lo puedas utilizar totalmente gratuito ahí está para que tú lo puedas aplicar a tu labor de acuerdo ahora entonces sílabo ya está ya sabemos cómo innovar nuestro sílabo con chat gpt ahora me demora mucho tiempo elaborar mis presentaciones Gerardo qué puedo utilizar para esto bueno hay dos herramientas principalmente sí hay dos herramientas principalmente por ejemplo hay una herramienta que se llama Slides AI o Team vamos a trabajar con Slides AI junto yo acá te voy a colocar el enlace y así como esas hay muchísimas más hay muchísimas más mira esta herramienta te decía lo importante lo importante que es lo importante que es desarrollar tu competencia digital esta herramienta si es la primera vez que tú accedes a ver te voy a tomar las recomendaciones que te había dado hace unos minutos qué debes hacer para empezar a explorar esta herramienta te lo voy a repetir sí lo primero que debes hacer con esta herramienta que seguramente no la conoces y está en inglés y a veces muchas personas le temen al inglés le huyen al inglés pero te cuento que la mayoría de herramientas de inteligencia artificial están en inglés no esperes solamente utilizar las herramientas en español porque te estás evitando oportunidades de innovar ok entonces no huyas al inglés acéptalo como tal que la mayor parte de herramientas están en inglés qué hacemos con esta herramienta Gerardo y dónde entro dónde me registro qué debo hacer y todo entonces desarrollar tu habilidad digital que conlleva a lo primero precio saber cuál es el servicio que da esta herramienta pricing vamos a ver aquí me dice cero gratuito me da esta facilidad tres presentaciones hasta mil caracteres que puedo ingresar en el para crear mi diapositiva y si quiero crear mi diapositiva ya con un formato con mayor cantidad a diez diapositivas a tres mil caracteres pues debo de pagarle diez dólares bueno si me facilita lo pago y si quiero ya presentaciones ilimitadas pues pago veinte dólares en un mes y tengo inclusive hasta cinco mil caracteres o sea más o menos como tres páginas de texto que yo le puedo dar para que el el programa automáticamente me cree una presentación de powerpoint así como lo escuchas una presentación de powerpoint entonces ya sabes que esta herramienta que te toca es gratuita ok ya sabes que es gratuita y esas son las limitaciones entonces ya ahora tú no vas a esperar que alguien te diga y dime cuáles son las limitaciones de esta herramienta porque ahora ya sabes que tienes que explorarlo y la forma de explorarlo es viendo el precio tres presentaciones por mes entonces le doy get start para crearme una cuenta y lo primero que me dice es que esta herramienta en el mundo de las aplicaciones debes de tener en cuenta bueno yo creo que unas cuatro cuatro cosas primero existen herramientas instalables quiere decir que se instalan en tu computador esos software que se instalan en tu computador necesitan instalarse para que funcionen en tu computador ya sabes por ejemplo Microsoft Office Filmora cualquier otro software que utilices para tener funcionalidades o realizar procesos dentro de tu computador tienes aplicaciones web que no necesitas instalarlas en tu computador necesitas tú simplemente crearte una cuenta y poderlas utilizar es otro tipo de aplicación y también hay extensiones que son complementos que se instalan en el navegador para tener nuevas funcionalidades por ejemplo yo quiero evitar que en YouTube me salga publicidad ¿hay algún software para eso? no, no hay un software hay una extensión un complemento que se instala en el navegador para evitar que salga publicidad en YouTube dame el nombre ándate a alternative2.net ahí vas a encontrar luego y también existen extensiones que se instalan dentro de Google Drive si no lo sabías ahora ya lo sabes Google Drive se ha convertido en una plataforma donde tú puedes instalar extensiones aplicaciones dentro de esta plataforma de tal manera que Google Drive por defecto te da Google Docs Google Presentaciones Google Hojas de Cálculo Google Drive como tal para guardar archivos pero si quieres crear mapas mentales tener el lector de PDF etcétera etcétera se instalan aplicaciones dentro de la misma plataforma de Google Drive y Slides ahí es una de esas extensiones como ves acá es una cuando ingresaste al enlace acá te dice Google Workspace Marketplace ¿sí? tiene su propio marketplace su propia vamos a decir directorio de herramientas donde tú puedes instalar esta aplicación entonces instalas la aplicación yo ya la instalé pero voy a utilizar otra cuenta para que veas tú porque ya se me acabó la versión este gratuita ok entonces acá voy a instalarlo le digo instalar continuar y me va a decir acá pues que confirme la instalación y todo ello si me sale error es porque pues de repente necesitas solamente tener una una cuenta creada o una cuenta abierta y no varias cuentas como el caso yo tengo varias cuentas abiertas y por eso seguro que no no lo vamos a ver voy a entrar por acá bueno no me permite desde acá pero bueno igual yo lo que quiero mostrarte es que si yo quiero crear acá una diapositiva lo que hago es lo siguiente después que instalo ya Slice ahí ahora me voy a Google Presentaciones como ves como ves acá me voy a ir a Google Presentaciones y en Google Presentaciones después que ya instalé Slice ahí ahora me voy a extensiones si por eso como ya instalé Slice ahí ahora está en extensiones dentro de Google Presentaciones y luego me voy a Slice ahí punto io y le digo acá generar Slice yo ya este utilicé todos mis créditos porque las herramientas de inteligencia artificial funcionan con créditos si con es como que te dan unos unos bonos no nada más para 20 créditos 30 créditos y después acá te voy a colocar por ejemplo mira voy a colocarte acá para que puedas ingresar te voy a colocar acá en el enlace inclusive a ver un segundo ahorita te comparto el enlace para que puedas entrar ya vas a ingresar a este enlace vas a ingresar a este enlace y en este enlace si te pide un código de invitación pues vas a colocar mi código de invitación ya vas a colocar ese código de invitación entonces cuando tú quieras crear tu diapositiva mira acá me dice límite de plan alcanzado ¿por qué? porque yo ya utilicé ya lo probé y ya no tengo opciones para crear presentaciones porque ahí me decía que solamente hasta tres presentaciones entonces cuando cuando yo quiero crear mi presentación lo que me sale aquí es una casilla como la que ves acá yo le pongo acá el texto de qué quiero que contenga la diapositiva por ejemplo yo quiero que contenga una presentación sobre el uso de la inteligencia artificial en la educación donde se expliquen el concepto los beneficios las limitaciones los problemas y se citen también a documentos de la UNESCO o documentos de instituciones donde corroboran que la inteligencia artificial es de utilidad todos esos detalles los coloco aquí aquí donde dice introduzca el texto lo coloco acá y después le digo que quiero una presentación de tipo educativa que quiero me da hasta hasta siete diapositivas ¿sí? hasta diez perdón hasta diez diapositivas y luego le digo en español ¿sí? y después acá le digo por favor bueno aquí me sale a que actualizar porque ya terminó mis créditos y acá me va a salir el botón para crear la presentación entonces realmente eso se hace un minuto y ya tu diapositiva está hecha ¿sí? entonces Slice ahí te convierte en una ayuda que te va a optimizar tu tiempo ¿ok? entonces ya tienes otra herramienta que puedes utilizar para que puedas tú entender cómo cómo funcionan cómo puedes tú crear tus presentaciones con ese tipo de herramientas hay otra herramienta que te quiero compartir ahora se llama tome.app en tome.app es una herramienta similar también a Slice ahí lo mismo entra tome y acá fíjate a ver tome foredu y acá me dice tome foredu como ves está en inglés así que no le puedes huir y acá me dice dice desbloquea 5 mil créditos con una extensión edu.com aún yo no me he creado una cuenta pero es sencillísimo crear una presentación entonces con tome puedes tú fácilmente crear una presentación de una manera bien bien práctica creas tu presentación creas tu video inclusive puedes crear tu video para que puedas tú desde ahí tener todas las facilidades para ya no tener que tú salir en el video sino simplemente hacer que esta herramienta te genere toda la presentación con imágenes y todo realmente es alucinante la forma como uno puede crear esta presentación entonces ya tienes otra herramienta más tome.ai para poder crear tus presentaciones para poder crear tus videos dentro de la presentación puedes crear un avatar con audio inclusive dentro de tome para que así puedas tú tener ya un material mucho más organizado ahora si de repente dices que el sintetizador de voz no es el adecuado porque suena un poco robotizado puedes subir tu propio audio puedes subir tu propio audio ¿para qué? para que así tenga un estilo diferente y se vea más claro tampoco no va a ser perfecto pero al menos es una ayuda y recuerda que esas herramientas no vas a tener perfección van a tener sus limitaciones también y uno pues tiene que adaptarse a esto ¿ok? ahora otra de las herramientas que vamos a decir es una versión más académica se llama perplexity ¿sí? entonces mira lo que quiero mostrarte aquí es que nosotros estamos trabajando en esto y ya nos falta poco para terminar y estamos trabajando en esto ya tenemos más de bueno 30 herramientas que hemos documentado hasta el momento y aquí están todas las herramientas que hemos estado explorando trabajando y que realmente pues se dan esa posibilidad de poderlas incorporar dentro de las actividades que vienen realizando al final te voy a mostrar aquí cómo puedes obtener también este material sí puedes descargar la presentación también si lo deseas ahora otra de las cosas también es esta herramienta que realmente es buenísima para la elaboración de trabajos académicos se llama perplexity en perplexity ¿qué puedes hacer? puedes tú pedirle a perplexity citas para el tema que tú estés buscando pero hay que hacerlo en inglés pero Gerardo yo no soy inglés Google traductor entonces acá puedo colocar a ver papers about tubing a ver vamos a ver búscame papers sobre Fubing en estudiantes universitarios y mira lo interesante que tiene esta herramienta se conecta con chat GPT se conecta con chat GPT pero el detalle está que te muestra las citas de dónde sacó esta información y aquí debajo está la fuente el enlace ¿sí? el enlace entonces ahora vamos a mejorar mi búsqueda voy a hacer una búsqueda diciendo a ver papers opus about fubing in universities student ya está ya acá me muestra por ejemplo en este de acá es un artículo el artículo de acá mdpi es un artículo en scopus el ua también es un artículo en scopus y justamente es el artículo que publiqué ¿sí? acá este artículo de acá ua y este de acá es de una red social de investigadores entonces perplexity se convierte en una versión mejorada mejorada de chat GPT para trabajos académicos ¿qué hay que hacer? saber buscar pero en inglés ¿sí? entonces en realidad estas herramientas están ahí son gratuitas son abiertas puedes utilizarla puedes buscar tutoriales puedes hacer mucho pero lo importante acá es que tú crees proyectos crees proyectos que te permitan integrar todo todo esto ¿sí? y esos proyectos se van a crear en base a las necesidades que tú tienes por ejemplo acá yo tengo algunas necesidades ¿no? este quiero descargar las presentaciones bueno hay que probarla a ver si se descarga este quiero crear imágenes con sintetizadores de voz también te voy a mostrar ahorita entonces Plexity ayuda muchísimo a los investigadores y otra herramienta que se llama did.com mira esta herramienta te voy a colocar el enlace esta herramienta te permite crear un avatar un avatar que puede ser tu foto ¿sí? tu foto subes tu foto y ya está voy a crear acá voy a ingresar con mi cuenta acá está tengo 8 créditos 8 créditos te dan 20 créditos significa es como 20 20 puntos para poder este te dan 20 puntos para poder crear videos entonces ¿qué haces? te creas cuentas con correos temporales como lo hicimos con con JobMail es lo que he hecho me he creado varias cuentas con correos temporales no con correos Gmail correos temporales y ahí me permite crear entonces ¿qué es lo que he hecho acá? pues simplemente me voy a video library o crear video subo mi foto subo mi foto ya se guardó acá luego acá escribo el texto que quiero que hable acá lo escribo acá le pongo el idioma Spanish Spanish Ecuador Spanish Perú le pongo a qué personaje quiero si quiero puedo probar acá hola amigos hola amigos o si no subo mi propio audio lo grabo con otra herramienta por ejemplo con Audacity lo grabo con otra herramienta y subo mi audio y después le digo generar video y automáticamente me crea un video como este de acá que es el que ustedes vieron hola hola ¿qué tal? ¿cómo estás? muy buenas noches de verdad quiero agradecerte por estar en este taller totalmente gratuito donde vas a conocer la forma entonces es una foto mía con el audio ¿ok? listo entonces eso es lo que tú puedes hacer con tu avatar cuéntame cómo te sientes hasta el momento ¿qué te parecen esas herramientas? ¿las conocías? ¿las conocías? ¿se te está activando ya la forma cómo puedes utilizar esas herramientas para tu clase ya estás pensando en cómo trabajar esas herramientas ya tienes a la mano sabes ahora los enlaces exactos para poder ingresar a esas herramientas ¿te das cuenta lo potente que puede ser ChatGPT? lo potente que puede ser Perplexity para trabajos de investigación para trabajos académicos ahora sentémonos a pensar cómo podemos sacarle más provecho a esas herramientas y para esto pues hay que trabajar en equipo ya no solamente lo puedes hacer solo puedes trabajar en equipo juntarte con otras personas para poder entender ¿sí? gracias de verdad ¿cómo te sientes hasta el momento? espero que bien espero que esas herramientas que te he compartido y hay muchísimas más como has visto estamos documentando las herramientas porque nosotros hemos hecho curaduría de herramientas curaduría significa hacer un inventario buscar herramientas probar herramientas para luego decirte ya esta funciona esta no funciona ya nos hemos tomado el tiempo de hacer esto para que tú puedas tenerlo de una manera mucho más sencilla ¿ok? y de esto pues hay muchísimo también en la web tú puedes tomar esa información en la web hay muchísima información pero lo interesante es que este camino que yo te he dado te lleva hacia un hacia una secuencia que te va a permitir ya no solamente utilizar la herramienta por la herramienta sino a crear proyectos integradores donde ya puedas integrar Tome donde puedas integrar este por ejemplo DD Link donde puedas integrar Perplexity entre otras herramientas más ¿ok? realmente son herramientas sencillas lo importante lo importante o sea aquí no es necesitar en decirte exactamente a manejar las opciones que tiene la herramienta sino en cómo tú puedes crear proyectos con inteligencia artificial para optimizar tus procesos ¿sí? por ejemplo por acá me decías yo quiero elaborar un material educativo con inteligencia artificial ¿qué herramientas debo utilizar? tome de repente este esta herramienta la de D&D ¡ah! genial Perplexity tal vez o otras herramientas que puedan haber las juntas todas y elaboras un solo proyecto tu proyecto tu material educativo para tu clase para un tema tal que tú busques ¿ok? eso de eso se trata o sea no se trata solamente de saber usar la herramienta de manera individual independiente sino de juntarlas con otras para que si tengas más ventajas en los materiales que tú vas a estar trabajando gracias María Antonieta por acá me dice que está asombrada por todo lo que ha visto definitivamente esas herramientas se han creado para quedarse o sea ahora es inevitable decir que esto no es para mí es inevitable que un docente diga no ¿por qué crearon esa herramienta? malogra mi trabajo eso no va a pasar porque más bien tienes que estar al día para saber cómo sacarle el jugo a esta herramienta y utilizarla a tu favor más que sea tu enemigo porque yo escuchaba en algunos profesores que me decían uy pero y ahora ya los estudiantes ya no van a poder van a poder resolver rápidamente los exámenes y todo y ahora ¿qué puedo hacer? es más me olvidaba por acá si tú quieres crear un examen también lo puedes hacer con ChatGPT también puedes crear tu examen con ChatGPT y es sencillísimo en realidad pues es crearse una cuenta y acá decirle crea un examen mira voy a colocar a lo mejor escribe un examen con preguntas cerradas sobre la inteligencia artificial en la educación que muestre exigencia como profesor como es una actitud exigente vamos a ver que me sale a continuación se presenta un posible examen ya me faltó colocarle las alternativas correctas ya lo puedo corregir vamos a quitarle esto demuestre las respuestas correctas o la clave de respuestas también podría haberle colocado si no funciona así pues hay que probarlo con otro término ahí está respuesta correcta mira automáticamente me crea un examen ¿qué hago ahora? copy pego me voy a a model copy pego tengo un examen ¿hay que validar? hay que validar pero bueno tú eres el experto en el tema ¿no? tendrías que validar si esto es correcto o no ¿sí? genial de verdad que me siento emocionado porque esas explicar esas herramientas es maravilloso y lo que quiero es que tú vayas pensando ahora muy bien ¿y qué debo de hacer para poder crear mis proyectos educativos? ¿qué debo de hacer para poder crear esos proyectos digitales? en sí pues tienes muchas posibilidades de aplicación tienes bastantes cosas que tú puedes implementar pero como te decía no te quedes solamente con manejar las herramientas digitales empieza a pensar en cómo crear proyectos de inteligencia artificial que te ayuden a dos cosas principalmente optimizar tu tiempo o sea mira a las herramientas como ayuda para optimizar tu tiempo cuando no lo miras así y lo miras solamente por probar pues inviertes mucho tiempo y no tienes el resultado por ejemplo si te la vas a pasar explorando 50 herramientas para decir luego ninguna funciona entonces perdiste tiempo ándate a una herramienta puntual y mira tu necesidad y ándate a la herramienta puntual y luego crea tu proyecto con ella para que de esa forma tengas los resultados que esperas y luego progresivamente vas mejorando no esperes tener en la primera ya un examen perfecto que no se puedan copiar etcétera etcétera empieza a probar ¿de acuerdo? a eso es a lo que te invito a probar tiene